¿Quién no quiere tener largura de días y también abundante paz? El hombre se esfuerza cada día. Usted escuchará de congresos, de grandes reuniones realizadas en el mundo con el propósito de conseguir la paz. Y los científicos y la gente que se dedica a la parte de la ciencia, de la tecnología, la medicina, se esfuerzan por conseguir la forma y manera de prolongar los años de vida del hombre sobre la tierra. Pero la Biblia dice en Proverbios capítulo 3 en el verso 1 y 2 de la manera siguiente. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Allí está el secreto de cómo conseguir.